Alejandra, algo me cautivó cuando te vi, quise conocerte y saber un poco más de ti, por lo que pensé en acercarme y te sorprendí, pues algo me decía que serías para mí y yo de ti. Y así fue como comenzó mi historia de amor para nunca separarme de ti. Amén. 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 Amén.